¡Suscríbete al canal! ¿Ídolo adolescente? No, pues a lo mejor Romeo y Julieta Ah, Romeo y Julieta, sí Pero como que el postre recuerdo que estaba medio cargado Sí De mucha imagen, entonces tal vez no estaba tan padre Sí Bueno, las redes de comunicaciones, teléfonos 3122-4200, 3122-4266 Nuestro Facebook es facebook.com diagonal Los Buenos Muchachos Radio Y el WhatsApp es el 33-18-80-7641 En el que sí hay mucha participación Sí, tenemos un paramédico de la Cruz Verde romántico ¿Sí? Sí, Eric Morales reportó que hay mucho tráfico en López Mateos Qué raro, en un sábado Y dice que su película favorita es Romeo y Julieta ¿Qué hubo? Ah, bueno ¿Qué hubo? Que luego no digan Es que no es mala A mí me gusta mucho Romeo y Julieta De verdad me gusta mucho Sí, sí, sí Y saben que la filmaron en Veracruz y la Ciudad de México Ese dato ñoño que siempre vale la pena decir Y que también tiene un soundtrack bien padre Está buenísimo Y es Garbage por ahí, también está Radiohead Están los Cardigans Ah, sí ¿Te acuerdas? Love me, love me Sí, es buena película ¿Qué más? ¿Qué más? De la participación de la gente Bueno, pues la señora muchacha me está comentando que no hay que olvidar la película de los diarios del básquetbol El básquetbol diaries La que él interpreta a este chavito Hay una escena, bueno, que fue censurada la película porque hay una escena en la que él entra con una armada a su salón de clases Y empieza a matar a sus compañeros Que fue previo a la masacre en Columbina Que después retrató en la pantalla a Michael Moore Michael Moore, así es Sí Sí, esa película yo nunca la he visto Pero... Ni en videoclubs, ¿verdad? Es como complicado Es como complicado encontrarla Habrá que buscar en Amazon Pero sí A ver, damos un recuento rápido Lo que luego salimos platicando Ok A ver, en los noventas empieza la carrera de DiCaprio con Critters Ajá Luego... A ver, había estado en... Va a ser de televisión ¿Crecer duele? ¿Duele crecer? ¿De acuerdo? ¿Croving Pains? Sí, sí Estaba bonita Critters, luego Poison Ivy con Drew Barrymore Luego, este... ¿Quién quiere a Gilbert Grape? La que decíamos hace rato con Johnny Depp This Boy's Life Que ahí sí ya dije con... Robert De Niro se le pone bastante bien a los trancasos Sí Luego, el Eclipse del Corazón Don Imprieta a Rambo Luego una película bastante estúpida Que se llama Rápida y Mortal Ah, sí Con Sharon Stone Con Sharon Stone Pero que también ahí salen muchísimos actores que ya son famosos, ¿no? Sí Además de DiCaprio está Russell Crowe Russell Crowe Esta... Esta película es de... A ver... Bueno, sale por ahí Jim Hackman también Si, si, si Jim Hackman Sí Que siempre es un gran vaquero Este... Dirigida por... Por este... Sam Raimi Sam Raimi, sí De todos los ejemplos de Spider-Man Sí, es cuando Sharon Stone quería hacer todo Ajá Porque como acaba de abrir las piernas en Bajos Instintos Dijo, lo que sea, la gente va a aplaudir Pues no, esa película está bien chafa Está horrible esa película Pero fíjate como el mocoso que quiere con ella DiCaprio No está mal ¿No? No Ve a lo morir bonito Luego, los diarios del básquetbol que mencionaba la señora muchacha Romay y Julieta en 96 Que ahí empieza la gente a decir Ah, qué guapo muchacho Sí, este yo creo que es Como es un poquito antes de Titanic Y Titanic lo que hizo fue más bien ya amarrar la fama Sí, 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 sí Sí, son como esas dos películas Que uno tendría que ver si quiere entrarle Si nunca se ha vivido en una roca, en una cueva Y no sé qué es la vida Pues tendría que empezar con estas dos, ¿no? Con Romay y Julieta y con Titanic Aparte es bonito porque ella aparece con Claire Danes Digo, si a la gente le gusta Homeland Que a mí tampoco La verdad Pero la ves ahí Toda inocente Este Caminando por peceras Enamorándose de DiCaprio Está bonita Romay y Julieta Está padre Romay Y me quedo en Marvin's Room Que no la he visto Que está con... Con Ian Keaton Con Ian Keaton Exactamente ¿Meryl Streep también? ¿Meryl Streep? Sí, sí, sí ¿Tú la viste? Yo la vi alguna vez Pero no me acuerdo de gran cosa Pues mira, tenía bueno como retomar Y la vi hace casi casi 20 años Casi casi cuando salió Titanic El hombre de la máscara de hierro Donde interpreta se une a dos Al falso y al verdadero rey de Francia Con un gran elenco Pero una historia muy beba Son los tres mosqueteros 20 años de suerte también Sí, sí, sí Yard Depardieu y John Malkovich y Gabriel Lerner Y yo no sé quién es el otro Ah, Jeremy Irons Jeremy Irons Sí, sí Es un elencazo Y la película pues no más no Y me quedo por ahora en Celebrity Al rato les decimos más películas de DiCaprio Celebrity de Woody Allen El muchacho es hijo de... Es un ítalo estadounidense, el papá Y la mamá es alemana Entonces por eso varios de los rasgos Pues sí son más como... No es el clásico gringo gringo DiCaprio Sí te alcanza Y tiene un... Es Leonardo Wilhelm DiCaprio Wilhelm es el nombre de su abuela alemana Guillermo Guillermo exactamente Y tiene esa parte también Muy a lo Robert Redford Y a todos como esos actores De la la izquierda de Hollywood Que suelta mucho billete Y suelta muchas palabras En contra de los republicanos Muchas palabras a favor del medio ambiente Estuvo metido en la producción Y dirección Y narración del documental La hora once Y el event hour Y ha donado bastante, bastante lana O sea, bastantes millones de dólares O sea, no un cheque de 150 mil dólares A organizaciones ambientalistas de medio mundo En serio O sea, y va y chambea Y pregunta Y se deja engordar entre películas Y le pasa muy bien Bien a los Lakers Ese es DiCaprio O sea, sí vive sabrosa la cosa Sí es un actor triple A Pero además es un tipo que sí A ver, se preocupa por el medio ambiente Y se compra un coche eléctrico Sí Y van todos los demás También ha comprado su coche El Toyota Ajá Prius O por ejemplo también este Ah, pues bueno El hecho de que Pues no sale con cualquier señorita En la vida, ¿no? Ah, punto importante Sí Le encantan las Las señoritas de Victoria's Secret Las llamadas angelitas Sí O sea, Giselle Bonchen Va Rafaelli Por eso andaban diciendo también Bueno, ella no es Pero ya le estaban colgando un milagrito con Rihanna ¿Con Rihanna? Ay, yo creo que sí ¿Sí? ¿Tú crees? Ay, Rihanna no creo que sea muy difícil O sea Se metió con Benzema El tonto ese del Real Madrid ¿Ah, sí? Sí Rihanna se metió con Benzema O Benzema con Rihanna Yo qué sé Pero sí Los fotografiaron ahí todo Ah, bueno Está bien Entonces Sí, yo creo que Rihanna sí Pero así como de No, sí Sí Se meten a Google Y le dan novias Girlfriends de DiCaprio Es impresionante O sea, el catálogo Sí, sí Además todas se parecen Sí, tiene una especie Como de patrón Ahí muy claro Como grandes amazonas, ¿no? Güeras La primera famosísima Con la que salió un par de años Y no es que más Fue Giselle Bonchen Sí También de origen alemán Brasil La brasileña alemana Que ahora está casada con Tom Brady Ese tramposo ¿Ya se han divorciado? Sí ¿Volverá con DiCaprio? No, no, creo que no Pero sí, sí tiene un gusto Este Muy especialito Yo tengo un dato de DiCaprio A ver Personal ¿Cómo no? Lo vi cenar ¿Lo viste cenar? Sí ¿En dónde y por qué? En Barcelona Ajá Yo trabajaba en un restaurante Y le estaba tragando a un lado Ajá Y lo supe porque había como tres meseros Este, marroquíes Que estaban ¡Ay! DiCaprio Estaban en un restaurante El par de feliz Eso no es racista, ¿verdad? No, para nada Muy bien Es que hablaban así Si hablaban así Jamir, me acuerdo Y estaba DiCaprio Y la anécdota es Estaba sentado Exactamente como uno lo ve En las revistas Cuando sale Barbón Medio panzón Con su gorra de los Lakers O su gorra de algún equipo De Estados Unidos A los que les va Y muy a gusto Firmando autógrafos Estaba en una mesa En un restaurante Absolutamente solo Un par de guaruras Ahí cerca Estaba de vacaciones Porque después salió Porque después salió una nota Que estaba de vacaciones Que había ido a Ibiza O había ido a Mallorca Una de esas dos islas Y la gente estaba haciendo fila Para que le... O sea, gente Me refiero a empleados De los restaurantes Aledaños A donde estaban Se estaban acercando Y les dio autógrafos A todos Tranquilo O sea, sin gritos Sin aspavientos Se da un tipazo Sí Bueno, este Nos vamos a un corte Nos seguimos ya de corridito ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Un corte? Bueno, vamos a un corte Y ya regresamos